Para aquellos niños que necesitan terapia física, recetada por algún médico especialista y cuyas familias son de escasos recursos, el Ayuntamiento de Catepec brinda sesiones de quinoterapia a pequeños con capacidades diferentes de forma gratuita. Es un trabajo muy noble, muy humano, es lo que llega al corazón, es lo que no vemos, son las mamás que tienen en Catepec muchos niños con problemas de discapacidad absoluta, que no se pueden mover, que no pueden hablar, que no pueden caminar. Y gracias a este equipo de quinoterapia que tiene el Ayuntamiento de Catepec podemos brindarles este servicio y esta labor tan humana. En el Parque Ecológico de Hecatl, donde son impartidas las terapias, el personal especializado y certificado por la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica explica que la equitoterapia tiene tres beneficios naturales, calor corporal, transmisión de impulsos rítmicos y locomoción, con lo cual se logra entre otras cosas estirar ligamentos, hacer nuevas conexiones neuronales y caminar mejor. Tenemos tres caballos, ahorita que nos acaban de dar este caballo, contamos ya con tres, se les ha dado a 375 niños aproximadamente, cada semana damos a 60 niños, diarios son 24 niños. Después de algunas sesiones, los cambios son perceptibles, mejoran el aprendizaje, adaptación, atención, concentración, motricidad y estimulación directa en los sentidos del tacto, visión, oído y olfato. La verdad en ella se ha visto mucha mejoría en cuanto a su motricidad, ella tiene un problema de motricidad y ha sido muy muy buena la terapia, me gustaría que sí lo extendieran más. Muy bueno porque mi niño caminaba muy chuequito, no hablaba y ahora con el servicio, ahora sí con lo de la equinoterapia, ya habla más, ya tiene más avanzado el lenguaje, la postura, tiene un poquito la cabeza, un poquito de lado, pero ya camina bien porque se iba caminando así, de lado. Recientemente, la hija del gobernador Herubiel Ávila, madrina de todos los niños y niñas de Catepec, Isis Ávila, envió un corcel blanco llamado Napoleón, para reforzar el trabajo en beneficio de los menores con capacidades diferentes. Los interesados en la equinoterapia pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Social en el Palacio Municipal, donde se les canaliza con personal médico para saber qué tipo de ejercicios y cuántas sesiones se deben de realizar, dependiendo de las condiciones físicas del pequeño y el tipo de síndrome que presenta.